¡Y cállate! Necesito mis pastillas. Necesito mis pastillas. Aguanta. ¡Vamos! ¡Necesito mis pastillas! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Nos necesito! ¡Quiero mis pastillas! ¡Me ha tirado la pistola! ¡Quiero todo! ¡Quiero todo! ¡Dame mis pastillas, puta! ¡No disparéis! ¡No disparéis! ¡Yo me encargo! ¡No disparéis! Tranquilos, tranquilos. Señor, míreme. No mire abajo, míreme. Me llamo Jim. Jim Gordon. ¿Y usted? Necesito mis pastillas. Tranquilo, no hay problema. Míreme. Aquí las tengo. ¿Ve? ¿Quieres sus pastillas? Aquí están. Tú miras. Estas no son. Lo siento, chicos. No me gusta ladrar de esta manera. Pero no he tenido más remédio. ¡Eh! ¡Vamos! ¡No le peguéis! ¡Ya! ¡Habla en paz! ¡Vamos, chicos! ¿Qué conocías? No ibas armado. Ya, pero lo hemos pillado, ¿no? Te podría haber matado. Error de novato. La próxima vez dispara al hijo puta. Si yo disparo, todos los agentes lo harán. Yo vería en las balas. Si alguien le roba el arma a un poli, se le dispara. Es básico. ¡Eh! ¡Bulo! ¡Cordo! ¡Nos ha tocado! ¡Doble homicidio! ¡Distrito de los teatros! Yo no. Mi turno casi ha terminado. Sí, casi.